Y por todo el bulevar es con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de helado, por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá, a la respalda sobre el conectado Y me reten a Acapulco y se pego los sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto De una glockzona que va conmigo, siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago, me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa sapos y hay pedo de brinca, a la rena en una tira de vergasos Y acá la envía al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en 15 Y esta se va a Acapulco, uh, vamos a ir a la calle Created using Paltoon